Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar una semana más, un día más, un episodio más. Hoy la verdad es que estoy como aquí como tratando yo misma de entender lo que quiero compartirles porque si bien es un tema del que ya vengo pensando varios tiempos, no es como que tan fácil de explicar cuando lo paso de acá arriba, de mi cabecita, para los que no me están viendo, al papel, a la boca, al micrófono, por así decirlo. Y es que, ay, verán, todo comienza porque yo tengo ya... Esperen que veo como que el micro se quiere desconectar y no queremos una tragedia. Listo. Todo comienza hace cinco años, cuando yo comienzo a trabajar en el ámbito laboral profesional, por así decirlo. O sea, no que los trabajos además no tengan nada malo, sino que me refiero a que yo salí, me gradué de la universidad y entro al mundo laboral, que yo pensé que iba a ser una maravilla y una cosa hermosa y maravillosa. Y de repente entro y me doy cuenta de que todo es como bien raro, que sigue siendo como una primaria, una secundaria, simplemente con gente adulta. ¿Y a qué voy con esto? No, el día de hoy no voy a hablar de cómo el hábito laboral es una escuela 2. No, el día de hoy quiero hablarles de la diferencia entre compañeros de trabajo y amigos. ¿Por qué les comento todo esto? Porque como les decía, yo ya tengo básicamente cinco años en el ámbito laboral. Yo ya tengo cinco años de haber estado en, déjenme, hago la cuenta, de que uno, dos, de ahí pasé a tres, de ahí pasé a cuatro, cinco, de ahí pasé a seis, siete, ocho, nueve. He estado en nueve empresas diferentes. Tal vez muchos dirán de que, ay, qué pedo, Valeria, estás loca, no puedes ser estable en tu trabajo. Que no, sí puedo ser estable en mi trabajo, pero siempre estoy buscando el crecimiento laboral. Esa es la verdad. Y si yo hago una oportunidad mejor y me ofrecen, yo voy a tomarla y voy a irme. Y ya, eso es todo. El punto es que he estado en nueve empresas diferentes. En cinco años. Wow. Y en todas he cometido graves errores al confiar de más en la gente que me rodea. Yo soy una persona a la que considero... Ay, es que está difícil explicar lo que voy a decir y va a sonar como bien contradictorio. Pero soy una persona no difícil de tratar. No, 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 no. Soy una persona fácil de tratar. Sin embargo, soy una persona difícil como para... Para que yo empiece a soltar cosas de mí. Como que yo empiece a hablar de mí es un poco complicado. No suelo llegar y decir, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Valeria, me gusta esto, me gusta lo otro. Y esta es mi vida, ¿saben? O sea, no. Tal vez ustedes creen que sí, pues porque me escuchan en el podcast donde literalmente verborreo de todo y les cuento todo. Pero es que es diferente. Estamos en confianza ustedes y yo, tú y yo. Estamos en confianza en nuestro safe place. Pero ustedes saben que yo tengo ansiedad social menos que antes, pero la sigo teniendo. Y por lo mismo yo no llego a contarle a la gente así de que, hola, soy Valeria, vengo a contarte mi vida. No. Entonces en ese lado soy un poco como que difícil de penetrar, por así decirlo. Pero una vez que tú me hallas el modo, una vez que tú me sonríes, una vez que tú me hablas bonito, una vez que tú me das la mano, me tienes. O sea, literalmente así de fácil soy. Suena muy feo todo lo que estoy diciendo, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Así de sencillo es que yo confíe en la gente. Por eso les digo que suena un poco contradictorio. Es como, ¿cómo me vas a decir que es fácil que tú confieses en la gente si eres difícil de tratar? No soy difícil de tratar, volvemos a lo mismo. Simplemente no soy tan fácil como de congeniar con todo mundo. Pero si tú eres amable conmigo, me tratas bien. Ahora sí que como dicen, ¿no? Como me tratas, te trato. Y entonces en cuanto tú me tratas bonito, me hablas bien y me tiendes la mano, yo creo que tienes mi confianza en ese momento. Yo digo que está mal de mi parte y que he cometido muchos errores por eso mismo. Porque siempre ha habido este debate con algunos amigos y conmigo sobre la confianza. ¿Es la confianza se gana o la confianza se pierde? ¿A qué quiero ir con esto? Me refiero a que la confianza te la vas ganando poco a poco, aparentemente es algo que yo no hago, o la confianza simplemente la das de lleno con la gente y la gente te demuestra qué tanto puedes confiar en ellos traicionándote o whatever, ¿no? Ahí es a lo que me refiero. ¿O la ganas realmente o la pierdes? Cuando la pierdes es cuando confías de lleno de primera instancia, cuando la ganas es cuando no confías de primera instancia y luego vas soltándote para que sea más difícil, más fácil de entender, creo yo. Yo, por lo que les cuento, soy de las personas con las que pierdes la confianza. O sea, yo no creo actualmente el día de hoy que todos seamos monedita de oro para que le viene a todo el mundo, claro que no. Yo no creo claramente que todo el mundo tenga buenas intenciones contigo. Yo no creo que todo el mundo quiera ser tu amigo o amiga, amigue. Yo no creo que todo el mundo te vaya a apoyar o a dar la mano siempre, no. Bueno, sin embargo, no entiendo por qué la gente no puede ser amable desde un principio o mostrar su verdadera cara desde un principio. Y ese fue mi problema cuando yo entré a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar en una empresa ya profesional y todo eso, les juro que yo decía, por fin voy a entrar al mundo de los adultos, por fin nos vamos a dejar de estupideces, por fin no va a haber el típico córtalas y te enteras hasta mañana, por fin no va a haber gente hablando a las espaldas de todos, por fin va a haber un mundo de madurez en general. ¡Ay, qué divertido! Hasta me da mucha risa pensar que yo podía pensar eso, porque no es así. La gente, desgraciadamente, está casi que programada para que no seas más que ellos. ¿A qué me refiero con esto? Sí, a lo mejor a algunas personas sí les da gusto verte crecer, a algunas personas les da gusto verte triunfar, a algunas personas les da gusto que te vaya bien. Pero justo en el ámbito laboral, más que en cualquier otro momento, créanme, aquí es cuando más lo noté, en cuanto al de al lado empieza a ver que te va un puntito mejor, ya no le caes bien. Y entonces es cuando empiezas mágicamente a perder amistades de la noche a la mañana, es cuando te das cuenta de que en realidad no le caías bien a esa persona. De repente te llegan rumores de que fulanito o merenganito están diciendo mierdas a tu espalda cuando te ven todos los días y te sonríen y te cuentan sus vidas, ¿no? Entre comillas, porque a la gente te están contando nada y a ti no te interesa. Y yo tendía a ser muy mal, abrir las puertas de mi casa a todo mundo, abrir las puertas literal casi que de mi corazón, de mi confianza, de mi vida, de todo lo que soy y lo que era, a mis compañeros de trabajo, porque paso más tiempo del día y de mi vida literalmente desde que empecé a trabajar en la oficina, bueno, menos cuando estaba en pandemia, el año pasado, pero still, que con quien sea que yo quisiera estar pasando el tiempo. Vamos, estoy de lunes a viernes en una empresa de ocho y media de la mañana a seis de la tarde. Convivo diario con la misma gente. Lo de menos que yo esperaría es llevarme bien con todos los que me rodean. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente y en muchas ocasiones yo he visto cómo la gente se pone el pie a lo pendejo, porque, por ejemplo, estuve en una empresa en la que había una persona, una, que no les caía bien a dos, tres personas de un área. Y entonces, estúpidamente, estas morras le ponían el pie a esta compañera. ¿Cómo le ponían el pie? Entregando todo lo que ya les daba tarde, revisándolo tarde, y entonces decían, ja, 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 no lo revisamos, ja, 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 hasta el rato le voy a dar el visto bueno. Y no se ponían a pensar la bola de babosas, que si le ponían el pie a ellas, se ponían el pie a ellas mismas, y le ponían el pie a todos los demás, porque es una cadenita. O sea, literal, uy, trabajas en una empresa donde no solamente tu trabajo es lo que se muestra. Tú eres parte del organigrama, pero no eres el resultado final. Y la estás cagando. Y yo nada más veía eso como diciendo, están viendo sus cabezas, claramente, ¿no? Y es algo que continuamente lo viviendo en las demás empresas en las que he estado, donde siempre hay alguien que te pone el pie porque o te está yendo mejor, o simplemente no le caes, o hiciste un comentario desatinado y ya todo el mundo te satanizó, o es amigo de perenganito y a perenganito no le caes bien, y entonces, pues, a mí ya tampoco me caes bien, porque, claro, tenemos cinco años y no podemos decidir quién nos cae bien y quién no, ¿verdad? Pero bueno, no importa. El punto es que yo he tenido esta mala maña, esta mala costumbre de llamar a cualquier gente que se me acerque, que conviva y que me dé la mano. Mi amiga, mi amigo, mi amigue. Está mal porque no son mis amigos. Amigos los cuento con los dedos de las manos y me sobran dedos. ¿Qué más quisiera yo que decirles de que, güey, tengo 50 mil amigos, préstame en sus dedos porque se los nombro ahorita uno por uno. No. Eso no es verdad. Y en el trabajo, en vez de hacerte lo más llevadero, te hacen todo un túmulo de tensión y de estrés que dices, güey, ¿por qué es la necesidad? O sea, ¿por qué no simplemente puedes llevártela bien y ya? ¿Por qué no simplemente mostraste la cara verdadera que estás mostrando ahorita desde un principio? ¿Why? No lo sé. Y entonces es cuando yo apenas ahorita, o sea, literalmente, y digo, qué vergüenza, ¿no? Decirlo hasta ahorita. Pero... Hasta ahorita es cuando dije basta, Valeria, de llamar a todos tus amigos. Basta de que la gente te sonríe y le confías tu alma. Basta de creer que todos los que se te acercan se te acercan con buenas intenciones. Basta de creer que la gente se va a alegrar por tus logros. Basta de creer que toda esta bola de gente que te rodea está feliz de que estés con ellos. Basta de creer que esa persona que fingió ser tu amiga o tu amigo durante algunos cuantos meses y que de la noche a la mañana te dejó de hablar era tu amiga. Claramente, esas personas no son tus amigos. Los amigos, como la confianza y ya lo aprendí, se gana. La confianza no va si se la sueltas a cualquiera. Por más que convivas al diario con ellos, les digo, en un mundo utópico de Disney y fantasías y amor y diversión, todos somos amigos y todos nos queremos y todos nos podemos contar nuestros secretos, llorar en el hombro del otro o alegrarnos por todos y abrazarnos así porque sea que nos salió el chicle del color que queremos que nos saliera. Pero no es así. Un compañero laboral es eso. Es un compañero laboral como cualquier compañero de trabajo, como, digo, de trabajo, como cualquier compañero de la escuela. Está ahí y sí, te puedes llevar bien con X o Y persona y puedes cotorrear con X o Y persona, pero eso no significa que tengas que contarle tu vida. Eso no significa que les tengas que contar tus logros, menos esos. Por favor, guárdatelos porque créeme, aunque a mí me da mucho gusto que te vaya bien, al de al lado no tanto. Sabemos a lo que me referimos. No me refiero que literalmente a la persona que está a tu lado no le gusta que te vaya bien. No es el caso de todos. Pero toma tus precauciones. Un compañero de trabajo no es precisamente tu amigo y te vas a ir dando cuenta con el paso del tiempo. Lamentablemente el ser humano es muy complejo. No voy a generalizar y voy a decir que todos son unos malditos hipócritas doble cara falsos. No. Pero sí hay mucho de eso y sobre todo en el ámbito laboral. Y también te puedo decir que si tú eres una de esas personas hipócritas doble cara malditos, malditas, que no te gusta ver que a tu compañero o compañera o compañera le vaya bien, ahorrate tus comentarios chiquita, chiquito, chiquite. A nadie le importan. De la puerta para afuera, si lo ves en la calle y no te cae bien, no lo saludes. No le interesas a esa persona tampoco. Si le quieres aventar una piedra nada más por tus huevos porque no te cae bien, saliendo, mira, de la reja para afuera de la empresa, aviéntasela y ya se agarran a moquetazos o ahí o a ver qué pasa. Pero mientras estés en la pinche empresa, en la pinche oficina, llévatela tranquilo, papito, pamita, llévatela tranquilo, llévatelo leve, hácelo llevadero a ti y a los que te rodean porque son compañeros, porque son las personas que se ven todos los malditos días un chingo de horas porque tienen que sí o sí convivir. No es como en la escuela donde ya te enojaste y entonces vas y te sientas en otro lugar o comes con alguien más en el recreo. Bueno, sí comes con alguien más a la hora de la comida, pero ¿sabes a lo que me refiero? No puedes ir cambiándote de espacio, no puedes escoger a gente nueva porque porque convives con ellos sí o sí a huevo todos los días. Entonces, hazlo más llevadero. No son tus amigos, pero son tus compañeros de trabajo. Hazlo bien, convive, sé maduro, sé madura. Trátalos como quieres que te traten. Háblales bien, sea agradecido, di por favor, wey. Y no les pongas el pie pensando que es divertido y que lo vas a afectar o la vas a afectar. Piensa primero, si le pongo el pie ¿a cuántas personas más afecto? Si le pongo el pie ¿qué tanto me afecto a mí? Sé maduro, o sea, piensa poquito. Entonces, pues sí. La verdad es que la... la vida laboral, tristemente, es una escuela dos, es una escuela llena de cosas raras. Yo no les digo que no puede llegar a ser un compañero o compañera, un compañero, un amigo fuera de. Yo no digo que no vas a encontrar a alguien con quien hagas un match perfecto y se lleven de huevos durante toda la vida. Créanme, yo tengo casos de que aislados, de gente que conocí en el trabajo y por ejemplo, se los voy a nombrar de que Chesto Jova, Ameyali, Erika, la Fernanda Blavo, la Mariana y la Anne. Y esas son mis amigas de todos estos lugares donde he estado trabajando y no, créanme, hay lugares donde no saqué ni una sola amistad, o sea, real, no saqué ni una sola amistad. Entonces, no te maltrepees, por ejemplo, si tú apenas vas a ingresar al mundo laboral, pero tampoco te vayas con la idea de que todos son tus amigos o tus amigas. Toma tus precauciones, analiza, no sueltes todo lo que eres y todos tus logros ante la primera persona que te encuentres porque lamentablemente no a todos les va a dar gusto. Diferencia, primero, quiénes son tus compañeros, quiénes son como un rango más arriba de compañeros y quiénes son a la larga unos posibles amigos. A lo mejor no encuentras amigos o a lo mejor y guau, qué envidia encuentras que todos son tus amigos. Pero no siempre va a ser así. Pero en el caso de que no sea así, hazlo llevadero para todos. Convive, sé feliz, disfruta. Tú vas a tu trabajo a demostrar que también haces tu trabajo, no a demostrar que también haces amistades. Digo, a mí me caga ese pensamiento de vine a trabajar, no a ser amigos, pero en algunos casos incluso sí aplica. Entonces, pues nada, está muy raro, todo es muy complejo, ojalá y todo fuera mágico y maravilloso, pero no lo es. Y pues nada, tú cuéntame tus aventuras, tus historias, tus experiencias en el ámbito laboral con tus compañeros, con tus amigos. ¿Alguna vez te han hecho algo malo? ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia? O al contrario, tú eres de las que ha tenido puras buenas experiencias. Por favor, por favor, por favor, cuéntame en los comentarios o mándame un mensaje privado en mi Instagram. Me encuentras en todos lados como Vale Bigotes. Recuerda que yo soy Val y soy como tú. Bye, bye.